CITROEN Citroen aprovechó el verano para ampliar su familia de productos y así presentó a una serie especial del C4 Space Tour, nacida de la alianza entre la marca francesa y Ripcar, referente mundial del SAR. Este Ripcar se viene a ubicar entre los dos niveles de equipamiento que tenemos en la familia de C4 Space Tourer, que son el fill y el fill pack. Respecto del fill, que es el que toma como base, está sumando distintos equipamientos que creemos que el cliente de este tipo de vehículos va a apreciar, el techo panámico vidriado, lo que es la cámara de visión trasera y después en cuanto al interior vamos a encontrar una personalización de los asientos, donde en los tapizados, en sintonía con esta asociación con Ripcar, vamos a encontrar un tapizado que lo que busca simular justamente son las olas del mar con tonos blancos y azules y vamos a encontrar un tablero de instrumentos de 12 pulgadas, apoyabrazos delanteros, toda la ambientación también es específica del Space Tour de Ripcar que es con un tono beige en lo que es plancha y paneles de puerta y en el exterior vamos a tratar de una personalización con los laterales cromados, lo que son los paragolpes delanteros, los detalles cromados, llantas de aleación de 17 pulgadas específicas y sobre todo, que es lo que más va a llamar la atención, es que el techo bitono va a estar de serie en todas las versiones de Ripcar. 20 años con la marca Picasso, que es un artista reconocido, que justamente fue transgresor, innovador, es las razones por las cuales el primer vehículo que lo lanzó, si se acuerdan fue lo que era el Xara Picasso, que fue un vehículo que vino a instalar un nuevo segmento en ese momento, que era el de los monovolúmenes compactos, que en ese momento era una innovación ya de por sí y fue un tipo de silueta que se mantuvo durante muchos años. En Argentina hemos conocido por supuesto la Xara Picasso, hemos conocido lo que es el reemplazo de la Xara Picasso, que fue la C4 Picasso de primera generación, de segunda generación, que vino en C4 Space Tourer, ahora en sintonía con los productos familiares de la marca y también lo hemos conocido en lo que era el C3 Picasso, que era la variante más familiar del SUV y C3 Cercos. Entonces hemos tenido también en Argentina una trayectoria con ese nombre y representa un poco lo que les mencionaba, la asociación de marcas en cuanto a innovación, transgresión y por eso también Ripcar, que es una marca que en el ámbito del surf y de la indumentaria es innovadora, tecnológica y transgresora, es que también lo asociamos a este producto. El año pasado lo habíamos presentado en una serie especial del C4 Cactus y este año estamos lanzando lo que es con el C4 Space Tourer. Lo que nos hace hoy en día de seguir ofreciendo este tipo de productos es porque hemos trazado una historia, entonces realmente hoy la gente sabe lo que este tipo de productos ofrece, sabe que un monovolumen es Citroën hoy en día, tenemos oferta en productos de 5 verdaderas plazas, tenemos plazas independientes en las plazas traseras que se regulan, se pliegan, se rebaten, se reclinan y también tenemos la oferta en 7 asientos con la gran C4 Space Tourer, así que realmente queremos que en esa franja de precios, que es donde uno puede encontrar opciones SUV, hay un nicho de gente que también valora lo que es el monovolumen en cuanto al espacio interior, la habitabilidad que ofrece un monovolumen siempre va a ser superior a cualquier SUV.